También pregunta doña Margarita si Pablo se casó. Se casó o no, Pablo, yo creo que a la hora en que él era creyente, si hubiera estado casado, ya estaba de separado o viudo. Pero ejerciendo el ministerio, él no estaba casado. Es lo que me parece a mí, por primera de Corintios, capítulo 7, Pablo no estaba casado en ese momento. Y por lo que él cuenta, a la hora de hacer los viajes misioneros, que él dice que no tenía derecho a llevar a una esposa, es porque no la tenía, obviamente. Juan Carlos, hago una pregunta, hago una pregunta, porque me hicieron estos días, no he encontrado bien, pero a lo mejor tú la sabes. No quiero calentar aquí la controversia, pero es que estamos en el tema, ¿verdad? Hay un verso, me parece, que Pablo dice, no estaría bien que yo traiga hermanas para mí. ¿Eso por qué dije? ¿Verdad? Y ese verso, ese verso me lo usaron en estos días para decirme, una persona para debatir, que era la forma en que Pablo decía que convivía con las hermanitas de la iglesia. ¿Verdad? Y que era la manera de Pablo no casado. La cara de doña Consuelo. No estoy diciendo que eso es lo que yo creo. Ese verso me lo trajeron para confrontarme, eso. Y quería ver que, ya que tengo a Juan Carlos aquí, a ver que Juan Carlos opina, ¿verdad? De esa interpretación y si la había escuchado, esa interpretación. ¿Dónde está? Sí, eso es cuando Pablo defiende su ministerio y dice que a él lo acusan de que no puede llevar como nosotros apóstoles una esposa. Una hermana, una compañera, correcto. Bueno, él dice que lo hace Cefas y lo hace otros, ¿verdad? Que por qué no lo puede hacer. No puedo yo. Pero él agrega él y Bernabé. Él se menciona con Bernabé. ¿Me entiende? Entonces, el argumento de Pablo es, si ellos viajan con esposas, ¿nosotros podríamos hacer lo mismo? Sí, pero no tienen. Ni Bernabé ni Pablo estaban casados. Obviamente, eso está claro. Primera de Corintios 9. Vamos a leerlo, para estar seguro. No desconfiamos de Roger, pero mejor. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. O solo Bernabé y yo no tenemos derecho. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Pablo es muy claro. O solo yo, Bernabé, ya lo metiste eso. Bernabé está aquí. ¿Qué es lo que dice? A ver, Primera de Corintios, vamos. 9, 5. Primera de Corintios 9, acaso, desde el 4. Son argumentos por los cuales él decía, Pablo, no es un verdadero apóstol porque no lo sostiene la iglesia, porque no viaja con los gastos pagos, porque trabaja como Bernabé y él lo hace, ¿verdad? Pero ese argumento de llevar por esposa a una hermana. Pero lo que dice es, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Ese era un reclamo que le hacían a Pablo. Usted no es un verdadero apóstol porque los verdaderos apóstoles andan con su esposa en los viajes misioneros. No sé. Entonces, Pablo está diciendo, no, yo no lo hago. Bernabé y yo no trabajamos, no vivimos de esto. Bueno, al menos cuando escribe Primera de Corintios, en el año 56. Pero jamás está diciendo Pablo que tiene derecho a llevar una diferente en cada viaje. Si no, al rato me hago yo misionero también. Sí, no, está claro. Sería interesante el incentivo. Está interesante. No, sí, yo no creo que estuviera llevando a una mujer, pero sí pienso que tal vez había escuchado que para ser del Sanedrín tenía que... Pablo nunca estuvo en el Sanedrín. ¿No estuvo en el Sanedrín? No. Él habló de que Dios, ¿se acuerdan? Cuando mataron a Esteban, él estaba ahí como testigo, no como miembro. Y en los tribunales locales Pablo intervenía. Dice que era fariseo, pero no dice que estaba en el Sanedrín. Correcto. Ah, yo pensé que había sido de Sanedrín. Y para ser de Sanedrín había que estar casado. Sí, pero siempre hay excepciones a las reglas. Pero le creo, Juan Carlos, a usted, porque usted es contemporáneo. Yo estuve por ahí. Yo estuve por ahí. Pero es muy interesante, ¿no? Ese argumento, ¿verdad? Sí. No, me pregunto, ¿verdad? Porque me estuvo muy interesante en estos días y nada. No debatí con la persona, ¿verdad? Pero me estuvo muy curioso. Así que por eso lo traje, ya que estábamos hablando del matrimonio de Pablo, si era soltero. Así que no quiero... Bueno, nos queda poco tiempo ahí. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.